¿Qué tal cuervos? ¿Cómo están? Nuevo video para hablar de San Lorenzo. Nos volvemos a encontrar después de lo que fue el partido contra Sarmiento de Junín. Así que vamos a estar hablando de absolutamente todo lo que dejó ya el partido, ya recontrapasado. Lo que se le viene a San Lorenzo. Tenemos la terna arbitral para jugar contra Boca. Hace un poquito de ruido el VAR en este partido. Vamos a hablar también de lo que pasó en las últimas horas a nivel político. Y hay un jugador de San Lorenzo que se puede ir en diciembre, que se fue ganando un lugar de a poco. Y tiene un piecito afuera del club. Ahora lo vamos a estar hablando. Como siempre te pido, si te suscribís al canal, es totalmente gratis. Si dejas un me gusta por acá, vamos a estar sorteando dos plateas. Para el partido contra Boca se van a ir dos plateas que se van a ir la semana que viene. ¿Cuál es el requisito? Y ahora no se me van a enojar, imagino, porque la otra vez me dijeron, eh, lo sorteas en Instagram. Bueno, es solamente estar suscripto a este canal. Así que estén atentos la semana que viene que va a haber un ganador que se va a llevar dos plateas para este partido. Arrancamos con este video. Y les decía lo que dejó el partido contra Sarmiento. Y la verdad, vi de vuelta el partido. Sentí una mejoría en San Lorenzo. Pero claro, por ahí una mejoría o una leve mejoría queda opacada por la lógica de que vas muchísimos partidos empatados. Y también en el medio dos derrotas dolorosas. Sí, que fueron contra Newell's y que fueron contra Godoy Cruz. Sobre todo la de Newell's. Un partido que perdiste 3 a 0, dando una imagen paupérrima. Y no ganás, por lo menos en el torneo local, desde la primera fecha contra Lanús. Sí, aquel San Lorenzo que le había ganado al San Pablo. Aquel San Lorenzo que le había ganado a Independiente Medellín. Parece desdibujarse completamente. Pero creo que más allá de esto, en el último partido, San Lorenzo va aceitando algo que fue el principal cambio que hizo Insúa. Como para decir, bueno, a ver, pruebo con otra cosa. Que era un poco lo que demandábamos de todos los lugares. Bueno, ese probar otra cosa fue el doble 9. Sí, que es Girotti y Vareiro. Y que creo que, si le hace un poco de continuidad, puede empezar a funcionar. Porque si San Lorenzo empieza a poner pelotas en el área con Giai, si empieza de vuelta a la sociedad, Barrios y Braida. Que Barrios va mejorando a poco. Y empezás a aceitar ese doble 9. Y bueno, creo que para estos últimos 4 partidos, porque la verdad ya no queda mucho más. San Lorenzo tiene en el medio ahora 4 partidos que serán importantes. Sobre todo lo que va a ser el partido por Copa Argentina. Yo creo que ya San Lorenzo a la Copa de la Liga. Difícil en los números de poder clasificar. El último que clasifica Racing y estamos lejos en los números por tantos empates consecutivos. Y también en la tabla anual. Yo creo que hoy por hoy tiene todas las fichas. Tenemos todos los cañones puestos de lo que va a ser el partido por Copa Argentina contra Efe y Justicia. Que va a definir absolutamente todo el semestre. Y me animo a decir, el año de San Lorenzo. Sí, estamos en una semifinal. Y estamos a dos partidos de poder conseguir un título, con lo importante que puede ser. Y también una entrada directa a la Copa Libertadores. Obviamente que San Lorenzo tiene los cañones puestos en eso. Y seguramente que la Copa de la Liga es un poco el banco de pruebas para poder hacer las cosas bien en esas instancias. Porque como venía jugando, más allá de que por ahí este defensa y justicia no es el mejor que podés imaginar. Y bueno, como venía jugando, obviamente que no podía seguir. Sí, no podías seguir con el mismo esquema en el cual te venían ya encontrando la mano todo el tiempo. Bueno, es momento quizás de aceitar esto que encontró Insúa y que algo de mejoría le dio. ¿Alcanza? Por ahora no alcanza. Y es lo que hablamos en la reacción del partido contra Sarmiento de Julín. Por ahora la verdad que no alcanza. Hace falta un poquito más. Sí, hay que poner un poquito más todavía sobre la mesa. Aunque creo que también la actitud ha cambiado notoriamente. Esperemos que el partido contra Boca, que como te dije, tiene algunas confirmaciones. El árbitro va a ser Echavarría y en el VAR va a estar Balinio. Balinio, ¿se acuerdan del partido contra Barraca Central que nos hicieron un dibujo imaginario en el gol de James que no era offside? Bueno, el mismo Balinio va a estar en el VAR. Un partido en el cual Boca por ahí tiene la cabeza en otro lado completamente distinto. Y para nosotros es una oportunidad de oro para romper de una vez esta maldita racha de partidos consecutivos entre empatados y derrotas. Y sobre todo contra Boca y empezar a aceitarnos para lo que va a ser el partido por Copa Argentina. Por ahora, sin confirmación. Yo venía manejando hace algunos días la posibilidad de que el partido contra Defensa y Justicia, que tenemos que jugar de visitante por el torneo local, se haga como una especie de enroque. Se pase el partido por Copa Argentina antes y se postergue para otro momento el partido contra Defensa y Justicia por el torneo local. ¿Sí? A finales de este año o después de que termine el torneo. Bueno, algo de eso se está negociando. Todo va a ser cuestión de negociación. La verdad que Defensa y Justicia no tiene problemas en jugar el partido en fecha FIFA. Circuló el rumor de que, como Vareiro está amonestado, no juegue el partido que tiene justamente Paraguay contra Chile. Y sí esté en el partido contra Colombia. Es decir, que si cae en fecha FIFA, juegue acá para San Lorenzo y después viaje y juegue ese partido cumpliendo la sanción después contra Colombia. Algo que va a depender de Paraguay. Si Paraguay dice lo quiero, lo quiero. Más allá de que esté sancionado, más allá de que sea lo que sea, Paraguay decide y no podés hacer mucho porque tenés la obligación de prestarlo. Pero bueno, es otra de las cosas que se barajó en las últimas horas a partir de esta sanción que tiene Vareiro ahí en Paraguay. Así que todo está en veremos por ahora, pero te lo vengo diciendo durante todo el año. O sea, repasá mis videos, te lo he dicho muchas veces, es el objetivo que tiene San Lorenzo para este año. Y creo que no hay otro horizonte más que ese. Más allá del partido contra Boca, más allá del partido contra Defensa y Justicia, más allá del partido contra Central Córdoba. No hay otro horizonte que lo que es esta Copa Argentina, que además vamos a estar viendo. ¿Quién termina llegando? Porque del otro lado quedó Estudiantes y Boca. Así que ese es el gran objetivo que tiene San Lorenzo para este año. Me gustaría leerte en los comentarios qué pensás con respecto a este partido. Siguiendo un poco con esto, aumentó la cuota. Se fue a 8.500, esto es a partir del mes que viene. A ver, se había dicho en un primer momento que iba a aumentar a 10 lucas, lo cual me parecía una barbaridad. Yo sé que hay 1.500 pesos de diferencia, pero de verdad que se siente en el bolsillo. Porque a veces no es solamente el que paga la cuotita uno solo. A veces estás pagando la cuota de toda tu familia. Entonces un aumento de 7.500, estamos pagando ahora. No sé cuánto me vino hoy, creo que me vino 7.200. Terminé pagando a 10 lucas. Si yo tengo que pagar para 4, vamos a poner por casa, pago para 3. Se me va de 21 casi a 30. Y es bastante, sobre todo para cómo está la economía argentina. Bueno, finalmente se va a 8.500. No me parece tan loco, espero que sea pagable sobre todo porque tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. Y ojalá que pueda votar la mayor cantidad de gente. Pero obviamente que se están haciendo todo tipo de especulaciones con respecto a las elecciones. De gente que vuelve de vuelta al padrón. De gente que por ahí, para que pueda votar, se le cubre lo que es la antigüedad. Obviamente que todas esas cosas se están haciendo. Entonces, por eso cuando hablamos y decimos, ojo que el oficialismo no está muerto, es por este tipo de cosas. Tiene un voto base adentro del club importante. Es decir que ya arrancás bastante votos abajo. Hablo de cualquiera de la oposición. Hablo de Culotta, hablo ahora de Moretti, hablo también de Francis. Arrancan de atrás de lo que va a ser obviamente la plataforma del oficialismo. Así que la encabeza Constantino. Y que muchos arrancan de abajo porque ya el oficialismo tiene un voto base. Que es seguramente los que están adentro del club. ¿Son todos? No. Obviamente que hay gente adentro del club que por ahí no va a votar. Si al oficialismo va a votar otra opción. Hablo de la gran mayoría. Porque conozco gente adentro del club que no quiere saber nada con el oficialismo. Tiendo un poco con esto y con la continuidad de este San Lorenzo. Hablo a Reservor en las últimas horas. Y la verdad, escuchar las palabras de Reservor me dan un poquito igual. No me mueve la aguja para nada porque siento que es alguien que ya políticamente no tiene mucho más que decir en San Lorenzo. Si bien actualmente es el presidente del ciclón. Ahora, me llamó la atención lo que dijo por la contrastación de lo que es Insuba y lo que es a Reservor. Nos acordamos de Insuba diciendo pedir el mercado de pases a Prato, pedía a Oscar Romero, pedía a Brian Aleman, pedía a este, pedía al otro. Y me trajeron otra cosa. Dicho sea de paso, el último mercado de pases. San Lorenzo termina trayendo refuerzos que en la última fecha no concentró ninguno. Solamente fue titular Girotti. Después todo lo demás, afuera. Solamente Formiliano estaba afuera por una molestia en el solio. Los demás no tenían nada. Eso expone bastante la molestia de Insuba para con la dirigencia. Ahora, lo que dijo Reservor, y cito textual, no tenemos presupuesto para complementar lo que nos pidió Insuba en el mercado de pases. Dijo, bueno, ojalá que el 2 de enero continúe el 2024, lo encuentre trabajando. Pero obviamente que no le han cumplido en nada con lo que pidió. Y creo que gran parte tiene que ver con esto que tiene hoy por hoy San Lorenzo, con este problema de rendimiento que tiene San Lorenzo. Que no pudo reemplazar simplemente lo que perdió en ningún momento del mercado de pases. Después, cuando vamos al análisis del partido por partido, y no se lo digo yo a las reacciones de los partidos. La verdad que San Lorenzo no tiene menos que otros equipos. No tiene menos que Sarmiento, que Facundo Saba asumió hace tres días. Está bien, lo peloteamos a Sarmiento, la figura fue de Becky. Pero no tenemos menos que Tigre, que está ahí en puestos de descenso directo y que nos pegó un paseo de novela. Y puedo seguir con muchos otros equipos. Unión, por ejemplo, que nos pasó algo parecido. Ahí es donde no coincido, pero también se nota cómo han dejado a San Lorenzo. Y en este dejar a San Lorenzo, me meto con el jugador que de a poquito se fue haciendo titular. En silencio, trabajando y ganándose el lugar. Hablo de Gastón Campi, que San Lorenzo hace un mes, y esto se los conté en el canal, me lo contó el manager, me lo contó Matías Caruxo, le hizo una oferta de renovación al jugador con un paquete en el cual incluía pase, contrato y todo. El agente lo consideró irrisorio lo que le ofreció San Lorenzo. Imagínense lo que le habrán ofrecido. El contrato del jugador de Campi termina el 31 de diciembre del 2023. Y además, hay otros equipos, no solamente del fútbol argentino, sino de afuera. Incluso clubes por donde él ha pasado. Así que está muy complicada la renovación de Campi. Imagínense si no le podés renovar a Campi los otros jugadores. Porque además perdés a Jalil Elías, que ya firmó su precontrato, y otros jugadores que vas a terminar perdiendo. La verdad que preocupa. ¿Cómo vas a afrontar lo que va a ser el 2024? Porque tenés a la vuelta de la esquina lo que va a ser ya la pretemporada. Vas a ir con un plantel corto. Vamos a ver si recuperamos a Ceruti. Y se le termina renovando, que tampoco me da la esperanza de nada. No es que, bueno, vuelve Ceruti y listo, todos los problemas solucionados. No. La verdad que preocupa bastante cómo deja al plantel de San Lorenzo. Y cómo vas a reemplazar a jugadores que ya venís con un problema de antes. Que no has reemplazado y que ahora tenés que venir y hacer un mercado de pases mínimamente de 5, 6, 7 jugadores fuera de juega para reemplazar lo que se fue. Sí, no, no de gusto decir, bueno, traigo más jugadores porque me gusta. No. Tenés que traes jugadores ahora para reemplazar a Javi de Ligas. Para reemplazar, para traer a un 5 de una buena vez que no lo tenés. Por ahí lo tenés en el banco, pero bueno, no se utiliza. Ver también qué pasa con la Roca Sánchez, si continúa o no. La verdad que no lo sabemos. Seguramente continúe en San Lorenzo porque ya ha cumplido con esta cláusula del 75% de los partidos. Ahora va a ser el jugador el que tiene que aceptar continuar en San Lorenzo. Pero la verdad que no, no continuaría sobre todo porque va a llegar a un contrato con 39 años. Más allá del rendimiento futurístico, la verdad que no continuaría. Y bueno, lo mismo el caso por caso, ¿no? La defensa, ver si Formiliano de una vez suba algún minuto. Porque ya está por terminar el año, lo trajiste y no va, no sumó ningún minuto. Así que va a depender mucho de todo esto. Lo cierto es que tenemos la cabeza puesta en la Copa Argentina. Que creo que va a ser lo que va a definir el año de San Lorenzo. Y que hay que dejar absolutamente todo por eso. Cerrar los ojos con todo este semestre y los resultados. Y tratar de sacar estos, ojalá, dos partidos adelante. Y tener lo más importante que soñamos todos, que es un título. Y bueno, por ahí, por ese camino, irá San Lorenzo en este objetivo que se ha planteado. Una mini cosita que me quedó. Le pregunté al manager, esto no lo dije el otro día. Mientras estaba jugando San Lorenzo contra Sarmiento. Se lo repito acá para el que no lo sabe. Debeki tiene contrato con San Lorenzo hasta diciembre de 2024. Y tiene que volver al club en diciembre de este año. Le preguntaron al jugador, dijo que estaba cómodo en Sarmiento. Bueno, no sé. Veremos si termina volviendo o no. Es una buena opción porque, primero, a Batalla lo tenés que comprar. Lo tenés que comprar a Augusto Batalla. No jodamos, hay que comprarlo. Y espero que no se lleve todo el presupuesto de San Lorenzo. La compra de Augusto Batalla, porque ahora te va a salir más. Y seguramente el Camilano no continúe en el club. Bueno, si de última no querés hacer una moneda de Beki para poner algo para Augusto Batalla. Bienvenido sea. Veremos si eso termina pasando. Porque igualmente la cotización del jugador bajó. Si te gustó este video, dale me gusta. Comenta qué pensás con este objetivo que tiene San Lorenzo. Si coincidís o no coincidís conmigo. Y nos vemos mañana en un nuevo video. Hasta la próxima.